...aquí en batalla de bandas, son siete bandas internacionales confirmadas. Para la batalla de bandas 2025, nadie puede faltar, será una fiesta increíble. Una vez más, queridos cuadros de mi garzada, vamos a despedir con un aplauso enfórico al Colegio Aventista del Titicaca, un fuerte aplauso a nuestros hermanos del Perú. Y con eso empezamos también, ahí está, se está despidiendo. Salud, salude, manden sus saludos, agradecimientos a Perú, aquí los Perú. Queridos hermanos de Juliata, siéntense en casa, Orlín ya los quiere y Vincenza me los quiere. Son bienvenidos en los próximos años, un fuerte abrazo de parte de Bolivia para Perú. Y ahora sí, vamos a presentar a los jurados que estarán calificados... ...categoría nacional. ¡Vamos a dar un aplauso a las ganas! Se viene lo esperado, la pedería nacional, ya se va despreparando la primera banda y vamos a nombrar a los jurados. Saludamos desde Guatemala, el maestro Stuart Torres, que se encuentra en la parte de arriba. ¡Saludamos, saludamos! Este maestro, un gran aplauso para usted, a Guatemala desde Bolivia. Y asimismo, nombramos a otro maestro de Guatemala, licenciado en expresión artística, en Inversada, el maestro Diego Castellón de pie, maestro. ¡Un gran aplauso! ¡Saludamos a nuestros jurados internacionales, que están con esta evaluación, una evaluación transparente! Asimismo, saludamos, ¡Veo a Libia! ¡El maestro Rinton Cari! ¡Saludamos! ¡Va a ser 27 años! ¡Meno música! ¡Su padre, no la música! ¡Levantemos nuestras manos! ¡Ay, él no le está saludando! ¡Vamos a participar en cancha, amigos! ¡Desde ahí! ¡Seguimos nombrando! ¡Veimos que se ponga de pie el maestro Luis Roberto, campeón nacional de coreografía en eventos masivos! ¡Un instructor coreográfico y monitor de ritmo corporal! ¡Estudios organizados en Costa Rica! ¡Docente de la Universidad Adventista de Bolivia! ¡Un fuerte aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos a saludar a nuestro jugado de luto! ¡Ahí está en la parte de arriba! ¡Maestro Luis, les saludamos! ¡Gracias por estar aquí el día de hoy! ¡Y así mismo, en coreografía tenemos al maestro Rolando Alex Huanga! ¡Saludamos a Luis de nuestra nueva banda con la coreografía! ¡Seguimos con la musicalidad! ¡Seguimos con la musicalidad! ¡Y vamos a saludar al maestro Nelson Vladimir Paco! ¡Eres un licenciado! ¡Licenciado en música de la Universidad Mayor de San Andrés! ¡Experto en trompeta y trompeta en la Orquesta Sinfónica Nacional de Bolivia! ¡Eres un licenciado en la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuarto Cava de la Ciudad de la Paz! ¡Un fuerte aplauso para el maestro! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Saludamos, vamos! ¡Saludamos! ¡También tenemos al maestro Fiverr Luzra Chávez! ¡Quién está con nosotros! ¡Igual estará calificando la musicalidad especializada en composición, arreglo y formación musical desde el 2009! ¡Vamos a saludar a nuestro apurado de lujo! ¡Y finalmente invitamos al maestro Gastón Arce, especialista en transposición, arreglo y director de Orquesta de Cámara de Oruro, estudió en Buenos Aires! ¡Un fuerte aplauso para el maestro Gastón Arce! ¡Saludamos, saludamos a nuestros jurados! ¡Bienvenidos, gracias por aquí! ¡Ahí está la Pataní! ¡Está con nosotros la unidad educativa César Banzer Aliaga! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos! ¡Vamos a hacer el escondeo, Samuel! ¡Se siente y mi garzama está que arde! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Bandera Verde! PEDRO ¡Gracias para estar! ¡Gracias! 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 ¡Noréis de aplausos! ¡Estamos en las entonces ciencias finales! Hola, unidad educativa de César Vanzar Aliaga. ¿Dónde está los campesinos? ¿Dónde está la barra de unidades objetivas César Vanzar Aliaga? ¿Dónde está? ¡Qué hermosa interpretación! Si así iniciamos la categoría nacional, no imagino cómo serán todas las bandas nacionales. Las mejores bandas están aquí, en Ibir Garzama. Alto al fuego, un lema muy representativo de César Vanzar Aliaga. Fuerte aplauso nuevamente para despedirnos de la unidad educativa César Vanzar Aliaga. Y así damos paso a la siguiente unidad educativa 23 de marzo de Quiracoyo. También queremos mencionar a una curada de lujo que tenemos el día de hoy. Una mujer orureña. ¿Dónde están los orureños? Tenemos a una curada de lujo que nos acompaña. Ella es Cania Isabel Miranda Pinaya. ¿Dónde está? Pedimos que se ponga en pie. Vamos a aplaudirle porque ella es la buena compañía. Todos hay plantel de jurados. Le damos un fuerte aplauso a nuestra maestra Vanzar Aliaga Miranda, pianista. Obtuvo Kidders Secors por dirigir la banda con mayor cantidad de integrantes en el mundo. Un fuerte aplauso para la maestra Vanzar Aliaga. Ella es boliviana que recibió un premio internacional. Ella estudió música, estudió administración de empresa. Tiene mucha trayectoria en el área musical. Ella nació en el año 1980. Bienvenida maestra Vanzar Isabel. Gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y gracias por llevar el nombre de Bolivia en alto. Tenemos un jurado de categoría. Un jurado único del cual el sistema ya está empezando a correr y evaluar la participación de nuestras bandas. Categoría Nacional se acerca la bandera verde y estamos por empezar con la unidad educativa 23 de marzo. A ver dónde está la barra, la barra, la barra de la unidad educativa 23 de marzo. Ahí está la barra, levante la mano. Ellos son de concha, van pastillas, gollo. Que los siguieron de la ceniza. Yo estuve viendo esa presentación espectacular. Ahora sí, ya estamos listos y hacemos el desconteo. Vamos con el desconteo. Tres, dos, uno, vamos con el concurso. 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 ¡Gracias! 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 Pueden participar en distintos concursos de bandos y trofeos a nivel nacional y departamental y cuentan con más de 120 estudiantes, tienen solamente dos años de vida. También nos acompaña Daisy, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué te parece este evento que estamos viviendo? ¿Qué te parece este evento? 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 a la unidad educativa Juan Isabel Saracho con unos espectaculares jurados en línea que están al tanto con los cinco sentidos y así esta noche única va creciendo vamos disfrutando todos a cada minuto así que ya saben, nadie puede distraerse vamos a disfrutar de esta fiesta musical la pantalla levanta en 2024 ahí está su barra, donde va la barra ahí está la barra mencionar que al finalizar esta categoría se va a premiar la barra ganadora no se olvide, la barra ganadora también tiene su premio en esta categoría nacional el día de hoy tenemos bandas de lujo, San Luis muy bien, vamos a pedir por favor al delegado ya está el delegado en controles todavía no está, delegado por favor vamos a controles porque ya estamos listos el jurado ya está listo oye, vamos a ver la puntuación y se está subiendo y se está calificando cada movimiento, coreografía, musicalidad cada paso que se está dando se está calificando el día de hoy hacemos el respondeo porque ya está lista la unidad educativa con uno presente cuartice de San Anjo empieza la cuenta de reciba en tres, dos, una y se está calificando ¡Gracias! 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 ¡No despierta! ¡Dónde está! ¡En nuestra presentación! ¡Que vamos a dos amados con este concierto musical! Una banda muy reconocida a nivel nacional, la unidad educativa Juan Pizarre San Ancho. ¡Va ayer una gancho, una más! Y es así que se vive el día de hoy, la gran batalla de bandas 2024. Estamos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, pueden compartir, mencionar cuál es su banda favorita. Y no se olviden votar hasta las 10 de la noche. Tenemos la batalla virtual. Dos unidades educativas. Maranata. Y la unidad educativa, 23 de marzo. Vamos apoyando hasta las 10 de la noche. Solo nos quedan dos horas para finalizar la batalla virtual. Internacionalizándonos. En Ibirgarzama 2024, posteriormente internacional, tendremos bandas que nos representen para ir a Guatemala, México, y también siete bandas del exterior que estarán en Ibirgarzama. Y es así que el sistema está trabajando en tiempo real. La puntuación se está subiendo minuto a minuto, segundo a segundo, teniendo los mejores jurados a nivel nacional e internacional. Y ya se avisa la siguiente unidad educativa. Y vamos a ver dónde está la barra. Ahí está la barra de la unidad educativa nacional de Bolivia. La banda que pertenece al departamento de Santa Cruz, ya está camino presente y todo Bolivia puede disfrutar de este hermoso concierto musical. Unidad educativa nacional Bolivia, y a Bajañín Santa Cruz. Muy bien, ya está la bandera azul. Ya están los jurados, delegados, listos, la banda, y ya se va listando con la bandera verde. Porque ahora tendremos otro colegio que es considerado uno de los mejores. Por eso están aquí en la batalla de bandas. Esto está que arde a segundos de inicial. Nuestra próxima presentación unidad educativa nacional Bolivia desde Yapacán y Santa Cruz. Bandera verde ya está preparada. En segundos arrancamos. En segundos arrancamos. Ahora sí, hacemos el desconteo. Tres, dos, uno, empecé. Tres, Tres, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí está su barra! ¡Qué hermosa presentación! Todas las bandas que están presentándose hoy día son prácticamente de primer nivel. ¡Las mejores bandas a nivel nacional! Ya se va sintiendo el podio en esta noche, se va sintiendo toda la adrenalina. ¡¿Dónde está mi Garzana? ¡Sacorra! ¡Ahí está ya otra! ¡A ver creo que está la base de la otra unidad educativa! ¡Y vamos a ver la base de la otra unidad educativa! ¡Antonio González Sáenz! ¡Ahí está por este lado! ¡Desde Oruro, Samuel, desde Oruro llega esta banda! ¡¿Dónde están los orureños?! ¡¿Dónde está la banda?! ¡¿Dónde está la banda?! ¡Un fuerte aplauso para esta poderosa banda! ¡Fuerte los aplausos! ¡Angelicuichi! ¡Angelicuichi! ¡Así que ya sabe todo el público! ¡Está en las terras! ¡Porque se sigue esta fiesta! ¡Sigue la batalla de bandas! ¡Ya está la bandera azul lista! ¡La bandera verde! ¡Ya está lista! ¡Y ya va a iniciar! ¡Ya tardamos unos segundos más! ¡Para que todos vayan bonitos en posición! ¡Dónde esté el delegado! ¡Los jurados ya están listos! ¡El público está listo! ¡Las bandas ya están listas para iniciar! ¡Gosavisa, por favor, para hacer el rescondeo! ¡Antonio José de Sáenz, preparados! ¡Vamos con el rescondeo! ¡Tres, dos, uno, empecemos! ¡Vamos con el rescondeo! ¡M Stadium! ¡Gracias! 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 ¡Me viene lo peor! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte los aplausos! ¡Y dónde están las barras! Esta fue la presentación de la unidad educativa Antonio José de Sainte Arrudo. ¡Qué hermosa interpretación que estábamos viviendo! ¡Bienvenidos! Sexta banda participa en la noche de Sainte Arrudo. ¡Estamos en esa batalla de bandas! ¡Lleva de bandas! ¡Aquí aquí viene la chama! ¡Dónde está toda la gente de Obruno! ¡Ahí están las respectivas balas sintiéndose esa fecha bonita para ustedes! ¡Ya se va preparando la próxima unidad educativa Antonio Pirolácas de Cambia, Cochamamba, Quiracoyo! ¡Y dónde está la barra! ¡Dónde está la barra! ¡Conchamamba, Quiracoyo! ¡Ven y lo vayan! ¡Ahí está la barra! ¡Ya se va preparando! ¡Ya la barra ya está en Instagram! ¡Dónde está la barra! ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso para esta poderosa banda! ¡Aña y su baña es una barra! ¡Sí! Está transmitida por distintas plataformas digitales en Batalla de Bandas, Grupo Empresarial Pedicom y también Terno de Bandas. Muy bien, ya se están organizando. ¡Acá presente! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Estamos decidiendo! ...de Batalla de Bandas. En el sábado 2024, Grupo Empresarial Pedicom con las diferentes plataformas Facebook, TikTok, YouTube. Raj prospect enera rara. ¡Ya estás preparandoabordador,ush煮 por tu all badge! En minutos y en segundos comienza la unidad educativa de Confino Vargas Candia. ¡Agradecemos a todos nuestros auspiciadores! ¡Vamos a hacer un descordeo! ¡A Nichole P就會en el Escordeo en 2, 1 y empezamos! ¡E 아이� robots! ¡F trainer バーガース Candia en cancha! ¡Gracias! Gracias. 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 Mariachla. Gracias. 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 SiNeverlazama. Fuenteo Puerto Gu Videos donde la actualidad y la aventura se fusionan. También está con nosotros el muriadero Sabor y calidad en cada local. Está con nosotros también el restaurante Charlie, el mejor sabor con planos exquisitos. Parque Aguático Jumpe, la mejor aventura acuática de espera. Grupo Empresarial Credit Go, construye sus sueños. Bienes y raíces, Canadá, su nuevo hogar de espera. Y es de esa forma que estamos visitando esta batalla de bandas. Y por política global inclusive, los mejores insueltos y de la más alta calidad. Ahí están nuestros auspiciadores, que están apoyando a esta batalla de bandas. La batalla de bandas va interesando la cancha en este momento. Muy bien. ¿Dónde está la barra de la unidad educativa? ¿Dónde está Potosí? Ahí está Potosí apoyado a su unidad educativa. Otra vez, por favor, otra vez. ¿Dónde está la barra de la unidad educativa? ¡Andrés de Santa Cruz! ¡Trupisa presente en el calzado! Ahí está la barra. Vamos, vamos, vamos preparándonos. Porque al finalizar, tendremos el concurso de barra. Con el concurso de barra, ya tenemos los premios respectivos para la barra ganadora. La barra ganadora. Estamos a segundos de empezar. Con la unidad educativa presente de la banda. Empezamos. ¡Gracias! Estamos en tres, dos, uno, empecemos. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Muy! ¡Muy bien! 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 Muy bien! ¡Muy bien!